MADER Tienen a nuestro hombre en posicion Retírense General, nuestros hombres tienen el blanco a la vista Podemos disparar Retirense, MADER Tigre 12 en posicion Mierda, tenemos a otro Alhumdulillah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voodoo, informe de situación. No veo rehénes ni objetivos importantes. Pritchard, entramos. Voodoo, vuelve a los botes. Necesitaremos evacuación. Las bombas en los trenes, Basilán, están conectados. P.E.T.N. Estaba allí. ¿Quién? Califa. Se convirtió en mártir delante de mí. Se llevó a 35 personas con él. Hubo ataques en otras estaciones. Se hablaba de ello en todas partes. No voy a volver. Estoy seco. 12 de esos 35 eran niños. Identificamos a esa persona de interés en Basilán. Saad al-Din, alias Ibrahim al-Nashdi. Las cosas se pondrán peor. Tom, ¿va todo bien? Sí. Todo bien. ¿Qué se va a poner peor? No nos confirme. No puedes seguir habiendo esto. Sea lo que sea, lo que pasa afuera te afecta, nos afecta. Tienes que dejarme entrar. Solo un poco. Sea lo que sea, lo que sea, lo que sea. Bueno, yo voy a That – Y ja, lo que sea. Sé que hay. Llego de aquí y a mi hija. Lo que sea. Repens leicht. Ahora, mira, mira… Espera, timber. Bate. A un amigo. ¡Llegan amigos! ¡Britzer, rápido! ¡Hay que llegar a los rehenes! ¡Ahí, llegáis a puerta! ¡Listram, aquí marren! ¡¿Qué coño pasa?! ¡Marrera, manda más truco! ¡Mierda, puede subir a uno de nuestros helicópteros! ¡Mudemos! ¡Hablo, que necesitamos! ¡Aliado, aliado! ¡Eh, pues no vengo, ¿no? ¡Listrativo! ¡Vamos al Capitolio! ¿Cuánto queda para el Capitolio? ¡Pero con la inundación! ¡¿Quién sabe cómo viene? ¡Listrativo! 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 ¡Un patac…y porque! ¡Socupa magneticis! ¡Listrativo! ¡Juku caído! ¡EListrativo! ¡Listrativo! ¡Papís! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acercó un helicóptero cubriendo! ¡Ya voy! ¡El General Barrera se le puso refuerzo! ¡Está cayendo! 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 ¡Bien! ¡Objetivo en las dos! ¡Lanco derivado! ¡Plante superior! ¡Frente el camión! ¡Suscríbete! ¡Está cayendo! ¡Suscríbete! 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 General, estamos en el capitolio. Sigue en el orden. Vayan a la entrada del capitán y prepárense para el atalto. Sí, señor. Sigue en el orden. Aquí vengo uno. Mantén la posición. Vamos hacia allí. ¡Suscríbete! Tigre 12, ¿habéis disparado? Tengo lo que me ordeno. Ese general debería haberlo salido. ¡Aquí arriba! ¡Suscríbete! En el aire, unos kilómetros al sur del capitolio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Requidado! ¿Y cuál es el plan del general? Donde están muy tanto quejando, pero no superan el número. ¡Favizemos la posición. Trícer usa el LTLM y más posiciones. Tanja el 12, que los hombres les prenderan un poco. ¡Tiene un atleta aéreo! ¡Sebe un atleta aéreo! ¡Requidado, tiene 12! ¡Ha caído! ¡Objetivo! ¡Garastado! ¡Aающipito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Listar! ¡Gol! ¡Granada! ¡Dos en punto! ¡Viva el partido! ¡Viva el partido! ¡Bringer, a puerta! ¡Aquíralo! ¡Más objetivo! ¡10 en punto! ¡Lanco derribado! ¡Viva el partido! ¡Despejado! ¡Mierda! ¡Y los rehenes! ¡La oficina del alcalde! ¡Es aquí! ¡Recebido! ¡Fritzer! ¡La puerta! ¿Listo? ¡No está en punto! ¡No está en punto! ¡No está en punto! ¡No está en punto! ¡Mierda! ¡Despejado! ¡¡Calma! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Voodoo, Madher! ¿Dónde están mis botes? ¡Madre, vemos vuestra posición! ¡El tiempo apremia! ¡Es ahora o nunca! ¡Recibido! ¡Aúyate a mí! ¡Plante a superior izquierda! ¡Vamos, muévete! ¡Paradín 1, aquí Madre! ¡Vamos al punto de encuentro alfa! ¡Recibido, Meiko! ¡A los 12! ¡Vamos! ¡Han estado a Tigre 12! ¡G2! ¡Vemos muchos enemigos avanzando por el río! ¡Podemos abrir la salida de Meiko! ¡Tú me aportes! ¡Vamos, vamos! ¡Recibido, Meiko! ¡Richet, con el Mar-19! ¡Gracias, Brisa! ¡Bien! ¡Estamos todos! ¡Despansa! Meiko 1, C2, Paladín 1, avanza hacia el punto de reunión alfa, contacta con ellos para el avance. ¡Respido! ¡Mander, quédate a nuestras seis! ¡El ASG está en todas partes! ¡Cuidado y mantén hacia los a los rehenes! ¡Respido! ¡A la vez 1, aquí Meiko! ¡Vamos hacia el punto de encuentro alfa! ¡Respido, Meiko! ¡Ladín 3, pasando hacia el punto de reunión alfa! ¡Núo! ¡Liporteros en camino! ¡Bien y hierros! ¡Bien y eliminar el camión! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Balazón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Parece! ¡Suscríbete a la presión! ¡No te rindas! ¡Están! ¡Llévanos de frijas! ¡No te pares a luchar! ¡Atrámiesa, loco! ¡Tenemos que sacar a los aéreos! ¡Mira el ataque! ¡Ven a ir a la de estándar! ¡Ven a ir a la guerra! ¡Suscríbete! ¡Ven a la de estándar! ¡Espera, espalete, que tenemos que intentar! ¡Ven a la de estándar! ¡Apera, espalete, que tenemos que militar! ¡Crescibido! ¡Nada! ¡Mierda! ¡También! ¡Crescibido! ¡No puedo la economía! ¡Llévanos acá ya estamos! ¡Crescibido! ¡Ya casi estamos! ¡Crescibido el paseo! ¡Por aquí! ¡Crescibido! ¡Crescibido! ¡Estamos bloqueados! ¡Crescibido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No parezco! ¡Nada! ¡Nada! ¡Entendido! ¡Casi hemos llegado! ¿Cómo están los reyes? ¡Estados críticos! ¡Regardados! ¡Recibidos! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Ahí están! ¡Alixtos para el enlace! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡No vemos en la tierra! ¡Paradín! ¡Requiraos! ¡Requiraos! ¡Vendremos visibilidad! ¡ cozy', ¡Vamos! 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 ¡Moderalfa ha estallado! ¡Vean que apuntes de reunión, bravo! ¡Recibido, Paladin 1! Estoy bien. ¡Silencio! ¡En el suelo! ¡Voodoo! ¡Estamos a tus seis! ¡Avísanos si ves algo! ¡Recibido! ¡Acelera, colega! ¡Somos un blanco fácil! ¡Enemigos en el puente! ¡Izquierda por delante! ¡Escombros frente a ti! ¡Aza cohetes! ¡Todo derecha! ¡Izquierda adelante! ¡Descrito, ¡aliva! ¡A ver, hay que moverse! ¡Tenemos de distancia! ¡Nos pierde! ¡No frenes, Freezer! ¡Tenidos, Moder! ¡Tenemos un Cat Alpha y dos Cat Bravo con nosotros! ¡Asistencia médica lista! ¡Enemigos en el puente! ¡Ven, Caprichen! ¡Enaza! ¡Mantencia a la izquierda del buque contenedor cajetado en Bravo! Meiko, listo para esta acción en punto de reunión, Bravo. Recibido, Palabín 1. Los helicópteros, síguelos. Palabín 1, hay tres heridos aliados a bordo. Uno está crítico. Recibido, Meiko. Venga, venga, Meiko, de manospresa y abajo. ¡Adiós, cojo! ¡Cuidado, cojo! Está bien, está bien, detenemos. Te vas a casa. Palabín 1, listos para salir. Solo bien, listos. ¡Vamos, vamos! Recibido. C2, aquí Palabín 1. Tenemos a Meiko y llegaremos con un Cat Alpha y dos Cat Bravo a cinco minutos. Necesitamos camillas. Recibido, Palabín 1. La urna a la espera. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!